¿Sabes cuál es el mejor recuerdo de 2020? Todo lo que hicimos por los demás. Y en Balearia también decidimos hacer mucho más por ti. Multiplicamos esfuerzos, nos adaptamos y mantuvimos nuestro compromiso con el desarrollo económico y la sostenibilidad en nuestro año más responsable. Un año que nunca olvidaremos porque cuando todo se paró... Nosotros decidimos hacer mucho más. Intensificamos nuestro trabajo para ayudar a los territorios y a las personas porque transportar mercancías esenciales era aún más importante para que no te faltara de nada. Y si lo que te faltaba era un gran, gran abrazo, también hicimos todo lo posible por hacerlo realidad. Creamos nuevas tarifas flexibles y nuevas herramientas para hacer más fácil y eficaz el contacto con nuestros clientes. Y nos preparamos para tener los barcos más seguros para viajar, con grandes espacios, con menos ocupación y sin tener que pasar por taquilla. Con todo esto, quisimos hacer posible esos momentos que ahora importan más que nunca. Una escapada, un momento de relax o el reencuentro de familiares. Y es que cuando lo que se contagia es la ilusión por hacer grandes cosas, podemos hacerlas grandes de verdad. Y en 2020 no quisimos renunciar a ninguno de nuestros proyectos. No hemos parado porque queremos crear un mundo más sostenible en el mar y en tierra. Y a través de la Fundación Balearia, seguir siendo solidarios, colaborar con entidades medioambientales y seguir apoyando a la cultura cuando más lo necesita. Multiplicar esfuerzos nos ha permitido ganar en satisfacción. Y seguimos trabajando para que cada día sea el inicio de algo extraordinario.